Miren, lo estamos dejando salir, no hay problema, son los saqueadores, son los saqueadores. Miren, son todos los saqueadores. Miren, miren, todos, por ahí, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 son los saqueadores. Apenas se dan cuenta que los estaba grabando el dron de la vigilancia del cuadrante, empiezan a botarle piedras y una vez se dan cuenta que con piedras no lo van a alcanzar, empiezan a hacer disparos al aire. Esa es la minga, la gente pacífica, la gente indígena, que tanto dice que no pasa nada. Se cumple un mes desde que iniciaron las protestas en Colombia y Cali ha sido el epicentro de estas situaciones. Cali ha sido una de las ciudades más atacadas durante las protestas. Muchos lugares quedaron así, totalmente vandalizadas. Esta es una estación de transporte del mío que fue totalmente atacada y destruida. Hoy en primera voz conoceremos cómo quedó Cali y conoceremos más de cerca qué es la asistencia militar. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la Ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Desde el momento de la llegada a Cali, el avión era apuntado con láser. Estos eran direccionados directamente hacia la cabina y más exactamente hacia los ojos de los pilotos para que pudieran perder el control y causar accidentes con consecuencias fatales, no sólo para la tripulación sino también para la población civil. Al pisar tierra, acompañamos desde el principio al Ejército Nacional en el patrullaje de la ciudad. Más de 4.000 soldados se han desplegado en asistencia militar en Cali y sus alrededores. Bueno, oído el personal de la Policía Militar número 3. Oído el personal. Primero que todos jóvenes, felicitarlos por el trabajo que estamos realizando acá en la ciudad de Cali. Nos encontramos en asistencia militar y por ende vamos a reforzar el dispositivo en los diferentes sectores de la capital vallecaucana de Cali y de los municipios aledaños como Jumbo, Candelaria y Jamundí. Es una tarea importante que tenemos que realizar siempre aplicando todos los protocolos. El respeto a los derechos humanos, actuando de acuerdo a la norma con nuestros principios y valores, pero haciendo las cosas muy bien en pro de proteger la vida de los ciudadanos, sus bienes, sus recursos. Es una tarea difícil, pero la vamos a alcanzar. Vamos a trabajar de la mano con la Policía Nacional como lo hemos venido haciendo, con las diferentes instituciones. Pero nos toca, nos toca continuar y trabajar arduamente, con las diferentes instituciones. Marisela, ¿cómo ha sido la situación del paro acá en Cali? ¿Su sector se ha visto afectado? Pues hablo por la cuadra, ha estado más bien tranquila, este pedazo, o sea, el sector ha estado bien, pero pues otros sectores han estado bastante, bastante, bastante afectados. ¿Usted ha visto el apoyo del ejército y de la policía en esta zona? Pues los veo pasar, solo pasar, pero en sí como estar en ubicación, no. ¿Usted cree que necesitan más apoyo en estas zonas? Total, no solo acá, en todos lados. ¿Usted está de acuerdo que el ejército entre con asistencia militar? Pues yo creería que sí, porque es que eso se salió de las manos, o sea, esto ya es a otro nivel. ¿Usted conoce gente en este sector o en otras partes de Cali que se han visto afectadas? ¿Tiene conocidos? Pues que me haya afectado a gente muy conocida, no, pero sí mucho, mucho sector comercial muy afectado. O sea, tú te vas de este lado de acá, eso da pesar. ¿Es necesaria la asistencia militar? Ya, total. Hay que ponerle mano dura, porque es que ya esto es delincuencia, es delincuencia común, o sea, yo no sé, pero esto ya se salió de las manos. Cali, 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 cali. Cali, 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 cali. Cali, 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 cali Llegamos a este lugar, uno de los afectados la noche anterior por los delincuentes que se empeñaron a destruirlo todo. Bueno, estoy entrando a un edificio de oficinas que fue completamente vandalizado el día de ayer, acá en la ciudad de Cali, como podemos ver, el olor de hollín es bastante penetrante, los violentos lograron entrar y como, pues es que aquí lo ven, prendieron fuego a las instalaciones con personas acá adentro, atentando contra la vida de muchos funcionarios que trabajan acá. Estos son los resultados de la violencia generada por un sector de la manifestación no pacífica acá en Cali. Este es un centro empresarial en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali, y como vemos quedó totalmente destruido. Esta era la oficina de Fernando Quintero Cardona. ¿Cómo quedó la oficina de Fernando? Actos terroristas totalmente planeados y que no son solo actos vandálicos. Es terrorismo. Cerca al lugar de una estación del Mío, el sistema de transporte público de la ciudad, totalmente vandalizado, afectando la movilidad de miles de personas que necesitan de esto a diario para poder llegar a sus trabajos y hogares. Pues terrible, es como un dolor de patria el saber de qué está haciendo esta juventud, cuál es el futuro que le espera a un país cuando se están destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Porque es que cuando ellos no tienen ideales, porque cuando uno tiene un ideal nunca destruye, antes construye, porque las ideas deben ser constructivas. ¿Pero qué tienen que ver los semáforos? ¿Qué tienen que ver las vías? ¿Qué tienen que ver los bloqueos? ¿Para qué los secuestros hacia las personas? ¿Por qué la destrucción de un transporte que la gente, el pueblo, el más necesitado es el que lo utiliza? Entonces, no estoy de acuerdo nunca ni estaré de acuerdo con la destrucción. Otra cosa también referente a la destrucción. Ellos están destruyendo lo que nosotros, los viejos, hemos hecho, hemos construido. Que eso es una parte muy importante. Nosotros todos los... si ellos se pusieran a mirar, se pararan en una esquina y miraran hacia todo alrededor, eso no lo han hecho los muchachos, los edificios, las casas, los locales, los supermercados, los buses. Ellos no han construido eso. Ellos no lo han construido. Lo hemos construido nosotros, los viejos. Entonces están destruyendo lo que nosotros, los viejos, hemos hecho. Alrededor de esta estación también se podían observar los desmanes realizados, postes caídos, semáforos rotos, cámaras de seguridad dañadas y líneas de fibra óptica destruidas, para dejar al sector sin este servicio. Pues ayer los del grupo de la... de los marchantes colocaron aquí una tarima. En este sector una tarima. Nos colocaron a nosotros en el barrio, nos colocaron allá todas esas... esas mallas de pepeganga, las atravesaron allá a la altura del vivero y no dejaban pasar a nadie. Allí colocaron unas estancas con la bandera de Colombia. Aquí hicieron caer el poste, un poste de las... ¿cómo se llama? El de las cámaras. De las cámaras de seguridad de la ciudad. El poste lo atravesaron. Trajeron todos los computadores, sillas, extinguidores. Yo no sé si fue los que sacaron de allá de... de... el ICTex. Y aquí todo esto era regado de computadores, de pantallas, de cosas de electrónica. Están destruyendo y yo les hago un llamado a que nosotros no estamos en contra del paro, que ellos están equivocados y confundidos con la comunidad de este sector. Nosotros no estamos en contra del paro, estamos en contra del vandalismo que están apoyando los estudiantes, porque es un apoyo vandálico lo que apoyan ellos. Eso era... esto era lleno de cables. Estos cables que estos señores están recogiendo, esto era... esto era caído. Aquí no pueden pasar carros. A las 9 y media de la noche no pueden pasar carros, porque nosotros tuvimos que la comunidad venir a quitar las... las... las tarimas que ellos colocaron, a recoger el trago que ellos dejaron, a recoger botellas de... llenas de... si uno no sé si era... era gasolina o era qué. Aquí había una... una motocicleta que dejaron... que yo no sé si se la robaron o se la quitaron a alguien, o era alguno de ellos, la llenaron de... de arena. Ahoritica yo venía, mira, porque esta mañana estaba la... la motocicleta y ya no está. Nosotros no podemos reaccionar porque nosotros tenemos que quedar hacia allá, porque ellos se nos van encima. Ellos tratan a la comunidad y nos dicen burgueses, nos dicen paramilitares, nos dicen narcotraficantes, todo lo que quieren decir, nos dicen a toda la comunidad que vivimos acá. Nosotros somos gente de bien, nosotros no somos gente de... empresarios como cualquiera, trabajadores como cualquiera, para que ellos vengan y nos maltraten a nosotros. Pasa y nos dicen que... que nos van a destruir el barrio. Y eso no es así. Que reaccionen porque con... con actos vandálicos, no van a conseguir absolutamente nada. Y a los marchantes, a los estudiantes, que no se dejen llenar la cabeza de aquellas personas que les están pagando para que ellos hagan actos vandálicos a la ciudad. No, no, esa no es la forma de uno conseguir la lucha de clases ni conseguir la lucha de llegar al poder. Estamos secuestrados, estamos atados, nos han acabado la economía, no nos dejan trabajar, ya no tenemos, ni siquiera nos dejan llegar a los supermercados comida. Aquí en este supermercado no se consigue leche. Llegamos a este punto con el ejército. Este puente es conocido como el puente de la luna, a prestar asistencia militar y conocer cómo es la situación en uno de los tantos bloqueos de la ciudad. Nada más, hasta que nos solucionen, hasta que nos den soluciones. Ayer vino Duque, ¿y qué hizo? Se fue para donde la gente ve bien. Ayer estaban matando a la gente aquí, mientras estaba allá en la Ciudad Jardín. Entonces, ¿qué quieren? Con la gente ve bien, con los que andan en mutilados. No, que nos paten en serio, que nos paten en serio. Y con el puente mandarnos a amasar a todos. Por eso es que estamos como estamos aquí, cerrando las calles para que no nos maten más, hermano. Entiéndanos eso. El Ejército Nacional llegó para dialogar con las personas y ayudar a la libre circulación. Vamos por aquí, para que estén bajando el puente. Es lisa médica, déjennos pasar. Es que no quieren nada. Pero pueden estar... Tienen pacientes, déjennos pasar. Déjennos pasar. Déjennos pasar. Es lisa médica. ¿Dónde le queda ahí? Cuidado arriba. Arriba, arriba. Bájalo. 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 Eso. Hablamos con ellos, las personas que están bloqueando las vías. Hoy queremos hacer algo, exponer más que, ¿cómo le diría yo? Un discurso, sino algo distinto en esta ciudad, porque la verdad se ha habido mucha violencia. ¿Ustedes están de acuerdo con toda la violencia que está pasando? Lo que más se quisiera acabar es la violencia, pero como sabemos, somos personas, seres humanos, personas que, como hay unos que se portan bien, hay otros que hacen quizás lo indebido. Pero entonces necesitamos hoy hacer algo distinto. Y si con el apoyo de ustedes, ustedes como ejército, o usted que en este momento está como reportera, que es su trabajo, de pronto como hacer algo distinto. Que el ejército hoy nos apoye con un coro de la banda, porque hay un Dios que existe y a Dios le gusta que le cante. Y él quiere escuchar himnos de su ejército nacional. ¿Ustedes apoyan la violencia que está sucediendo en estos momentos? No, la violencia no se apoya. Pero como se dice, para que haya una conquista tiene que haber una guerra. Y lo que no queremos es precisamente eso, la violencia. Pero como se dice, hay vándalos, hay desfalcos, pero debido, como se dice, hay personas que se aprovechan en medio de una protesta. Si hay personas que se están infiltrando en las protestas para hacer todos estos desmanes, inclusive asesinar y destruir todo lo que estamos viendo en Cali. En Cali, eso sí es algo que ya no nos puede corresponder a nosotros. Hoy queremos hacer algo distinto aquí. ¿Qué proponen? Por eso, como usted ve, no ha habido nada de disturbios, no ha habido robos. Llegamos, ya habían robado todo. Llegamos, fue a hacer algo distinto. Y lo que queremos proponer es que las personas que más puedan se acerquen acá y puedan experimentar una diferencia nueva. De que no es solamente tiroteos, como muchos de pronto suelen decir o hablar. ¿Ustedes están armados con algún? En ese momento no tenemos nada de armas. Las armas que ahora tenemos son nuestras palabras, esas piedras que usted ve, los lazos, barricadas y todas las cosas, pampletos que ya van a empezar a colocar como nuestra bandera. Eso es lo que tenemos ahora de armas. ¿Ustedes son conscientes que también todo este paro está afectando a mucha gente que tiene que atravesar? Veamos los camiones que están ahí de comida, está afectando a muchas personas. Debemos aprender a escuchar a un pueblo para evitar como eso, al menos escuchar, porque Dios nos escucha a todos. ¿Entonces la forma de hacer un cambio está afectando al pueblo? No, es lo que el pueblo sabe que está pasando y que Dios sabe y ellos saben de que Dios los está viendo. Y de que por más que ellos lo sepan, Dios quiere que ellos también sepan, de que Dios a ellos los escucha. ¿Ustedes se comprometen que no van a llegar a ningún tipo de violencia el día de hoy? Hasta el momento no ha habido nada de violencia, gracias a Dios. ¿Y se comprometen que no lo van a hacer? No lo vamos a hacer. Siempre y cuando, hoy también, al menos el Ejército, porque sería algo bacano, muy chévere, apoyar algo así. Al menos para que marcara algo de diferencia, ya que no lo ha hecho la Policía Nacional como autoridad. ¿Qué le pide usted al Ejército? Que al menos brinde un acompañamiento, para que las personas al menos digan, bueno, estuvo el Ejército y no hubo desmanes, como mantienen diciendo en las noticias. ¿El Ejército en algún momento los ha atacado ustedes? Hasta el momento no he habido eso. ¿Ningún problema con el Ejército? No ha habido, pero solo pedimos eso, si lo quieren hacer. Pero a varios vehículos de salud les pasó esto. Un momento. Un momento. ¿Los están dejando pasar con oxígeno o les están poniendo problemas en otras zonas? Van a pasar con calma, les decimos que vamos a los hospitales y a un oxígeno medicinal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El camión robo yo? ¡Ellos están mis chomecas! ¡Ellos están mis chomecas! ¡Ellos están mis chomecas! ¡Mira el video! ¿Yo qué les sugiero? No lo sé, nada de eso. No, 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 no lo quemo mis chomecas. Estamos haciendo bloqueo general, si se acercan y nos dicen, déjenos pasar, listo. Ya uno analiza si es que, porque es que yo también puedo imprimir una foto y pegarla en mi carro. ¿Pero si tienes los documentos? Pero si tienes los documentos, sí, saco. Pero eso ya es cuando se entra, como te digo, todo es diálogo. Ustedes dicen que hay que nos toque, pero ¿cómo lo que? El trabajador con hambre. Uno con hambre. ¡Claro! Sin trabajo. ¿Y usted quiere? Papi, cierre el plazo y al otro lado. Venga, le digo, venga, le digo. Llevamos más de 60 años aguantando. ¡La lucha! ¡La lucha! ¿Usted no aguanta hambre? ¡No! ¿Usted sabe mía? ¿Usted sabe mía? ¿Usted sabe mía? ¿No, papi? No es pueblo contra pueblo, es pueblo. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Vamos a cerrar la coordinación! ¡A la alcaldía! ¡Vamos a eso! ¡Entonces seguimos aguantando! ¡Entonces seguimos aguantando y que nos pisoteen! ¡Vamos al pisotee, hombre! ¡Vamos al pisotee! Ellos lo dejaron claro. Únicamente tres excepciones pueden cruzar. Pero en un momento llegó este automóvil. Cuando son personas de la salud, se dejan pasar. Si son ambulancias con emergencia, se dejan pasar. No le estamos haciendo bloqueo. Lo que estamos tratando de bloquear son las personas. Que no tienen una emergencia. Que no... Les pregunte a ellos a ver qué van a hacer. ¿Listo? ¡Buenas! ¿La Minga? ¿La Minga? ¿Ustedes están aquí porque ellos no son... Ellos no son de salud ni comida. Y ser de la Minga sí pueden pasar. Porque son partidarios del paro. Ellos están apoyándonos en el paro. Pero no son comida ni nada de salud. Pero están haciendo un apoyo al paro como tal. O sea, se están movilizando en pro al paro. No están haciendo... Exacto. No están haciendo algo que sea diferente al paro. Están en las movilizaciones. Van a apoyar en algún sitio. Tal vez ellos sean de derechos humanos. Entonces, por eso se les permite el paso. Muchachos. La Minga, por apoyar el paro, obviamente tiene vía libre. Algo que no tiene sentido con lo anterior explicado por ellos. En nuestro próximo programa seguiremos acompañando al Ejército Nacional en diferentes puntos donde se está prestando la atención y a diferentes vías que han sido bloqueadas en esta zona del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!